El expresidente de México, Enrique Peña Nieto, desapareció casi por completo de las redes sociales cuando dejó el mandato. Las únicas veces que publicó ha sido para mandar condolencias por las muertes de distintos actores en el mundo de la política. Luego de escribir su último mensaje en Twitter como presidente, el 30 de noviembre de 2018, para informar sobre el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, el priista volvió a escribir el día de Navidad, no obstante, no fue para dar a conocer sus deseos, sino para lamentar la muerte de la entonces gobernadora constitucional del Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador Rafael Moreno Valle. En aquella ocasión sus palabras fueron, lamento profundamente el deceso de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen y paus. Enrique Peña Nieto, arroba epin, november 30, 2018, lamento profundamente el deceso de la gobernadora, Marta Erika Alonso, y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, a quienes conocí y de quienes pude constatar su entrega por un mejor México. Mi solidaridad con sus padres, familiares y seres queridos. Que descansen en paz. Enrique Peña Nieto, arroba epin, december 24, 2018 y la segunda muerte. El segundo mensaje de Enrique Peña Nieto llegó este 10 de enero al mediodía, cuando se dio a conocer el fallecimiento de Alfredo del Mazo González, ex gobernador del Estado de México y padre del actual mandatario de dicha entidad, Alfredo del Mazo Mazá. El expresidente escribió, lamento profundamente el deceso de don Alfredo del Mazo González, hombre de larga trayectoria en el servicio público y un gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descanse en paz. Lamento profundamente el deceso de don Alfredo del Mazo González, hombre de larga trayectoria en el servicio público y un gran amigo. Mi más sentido pésame a su esposa e hijos. Descanse en paz. Enrique Peña Nieto, arroba epin, januari 10, 2019. Foto especial con información de Twitter. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Gracias.